Aquí con vosotros, Bellidez, Comment Play. Y bueno, pues como habréis visto, no soy el usuario normal de este canal. Mi nombre es Bellidez, soy un zomber español, al igual que Frankie. Y pues bueno, tengo bastante amistad con él, muchas veces estoy en conber. Y os traigo un vídeo que veis de fondo, para dar un poco a conocer mi canal, ¿vale? Lo que estáis viendo es el actual récord español en Pueblo. Está compartido con 8-8, porque los dos llegamos a la misma ronda. Y pues básicamente por eso está compartido, ¿no? Ahora mismo estáis viendo los clips de la ronda 62, que son los que más mérito me parecen a mí, después de la 66, pero los de la 66 los reservo para un montaje en mi canal. Que si los queréis ver, os tendréis que pasar por mi canal en la ronda 66. Pero la 62 es la segunda que más mérito tiene, porque me quedé sin el arma y sin munición, pues poca cosa vas a hacer y me las logré apañar a duras penas, con una fall mejorada y una raygun sin mejorar. Así que ya veréis, realmente en la 62 cuesta un poquito, pero se va haciendo, se va haciendo. Y pues ¿qué podéis encontrar en mi canal? En mi canal podéis encontrar récords, como pues es este que estáis viendo. Luego también algún récord no doors, en modo de dead, por ejemplo. Cosas así. Después también podéis ver guías y estrategias para subir rondas. Y guías de armas, ¿vale? Guías de armas de zombies también hago. Hace mucho que no hago una guía, pero ya tengo editada la siguiente, que será... Bueno, si os pasáis la veréis, la siguiente será dentro de poco. Y pues bueno, muchas gracias a Frankie, otra vez, por darme la oportunidad, porque realmente se hace ya difícil crecer. Y nada, solo deciros eso, que si os queréis pasar por el canal, pues os lo agradecería mucho, porque no cuesta nada. Y vamos, suscribirse, como dicen los Lethal Brothers, es más barato que comprar titán. Y pues nada, ya veis que no morían en las 62. Cuando te quedas sin munición y no tienes PEM, lo tienes bastante chungo. Yo el récord lo hice... Lo empecé un viernes y lo acabé un domingo por la mañana. Y como me iba a dormir entre la noche y tal, pues lo que hacía siempre era me dejaba los monos, porque así cuando me despertaba, si no estaba fresco o algo así, sencillamente tiraba los monos y ya me salvaba, ¿no? Por eso básicamente os pongo aquí los clips de las 62, porque, pues no sé, me quedé sin PEM y tuve que apañármelas como pude. Pero ya veis, si os gusta lo que veis, si os gusta este vídeo, pues en mi canal tendréis más. Si os gusta, como comento, a mí me tendréis en el canal, sin duda. Y pues bueno, nada, un like y un favoritos, que Frankie se los merece eso y muchísimo más. Y ya veréis la muerte, que es bastante fail, por así decirlo. Me voy y os dejo un poquitín de música por atrás. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! I'm addicted to the pot, money and fast living, and I got a big fitters for them ball cab fitters. Leave in the Louis store, make sure everything fitters. New City, North Denver, got a lot of people with us, and if you're not with us, then I'm sorry you're against us. But I'ma let you know, can't nobody win against us. I ain't talking restaurant when I say Johnny Rockets with us. Okay, I buy a blunt, and I know how to split it, cause by the time you roll a blunt, I already lit it. People say I've changed, but I ain't acting different, still walking the bar gets chicks seven digits. And your whole crew, you guys are pathetic, cause when we hit a lick, we let the whole... Eso you can do it because of many things here, but first it's good because you guys are physically division. So every time that I just built the creativity and brand new things, I don't want to be energetic, and I made you a конце too, I think I don't like to know how to put stuff you out in it. So people do not got the doors in it because I'm thinking about it.